Música Él era una estrella de cine, pero se moría por temblar Ella dibujaba entre líneas, sola en su cuarto Ah, él se lo decía en secreto, ella moría para que se termine Y él soltó un silencio entre risas, mirando al vacío Para disimular Repitámoslo para creer Le decía, repitámoslo para creer Repitámoslo para creer Le decía, repitámoslo para creer Mañana no será la última vez No será la última vez Mañana no será la última vez No será la última vez Música Música Al sur estaba el enemigo Al norte estaba la solución Grupo de tareas de diosas cubriendo el secreto Música 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 La última vez No era amor Era similar 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 No era amor Era similar